Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos con la prueba 4 del Escape Room Spiderman, Spiderman No More. Electro está en la plaza de la Merced y está acumulando toda la energía eléctrica de Málaga para subir los precios. Este Escape Room intenta luchar y que estamos conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 y esta prueba se centra en las ciudades y comunidades sostenibles y la energía asequible y no contaminante. Entonces, Electro lo que podía hacer era, si acumulaba energía eléctrica, llevarla donde es necesario, ¿vale? Pero no gastarla para hacer daño, es que no tiene sentido. Spiderman, Electro, no usamos fuentes de energía no contaminante para que tú la gastes haciendo fuegos artificiales. Lanzamos un cable Electro para extraer toda su energía. Necesitamos que el cable soporte una potencia determinada que solo conocemos en binario, es 100. Wend y Parker salvarán Málaga de las energías contaminantes solo si acaban con Electro. Ajusta el potenciómetro y pulsa el botón. Bueno, pues lo que hemos hecho es, la placa es muy simple, tiene un potenciómetro en la entrada analógica a 0 y un LED en la entrada digital 2 para señalar cuando hemos conseguido nuestro objetivo, ¿vale? Y el programa es, lee el valor del potenciómetro, lo mapea a un valor entre el 0 y 7, porque el número que estamos buscando es el 4 y envía ese número al móvil, ¿vale? Si el móvil detecta, que ahora veremos que el número es 4, entonces envía una señal a la placa que es P4 o K, con lo cual la prueba está bien y enciende el LED. Y espera aparecer eso dos segundos, ¿ok? Bueno, pues el programa de la placa del móvil, la aplicación es muy fácil, también tiene botones de conectar y desconectar al Bluetooth, un texto que es la pregunta, el número que esta información se manda desde la placa al móvil, y el botón de enviar, cuando tengamos la potencia seleccionada, que es 4, pues hemos resuelto la prueba. Siempre se me olvida que hay que poner la placa, ¿vale? Para conectar por Bluetooth con ella. Y el programa es, el botón conectar y desconectar del Bluetooth de la placa, y si el mensaje es recibido, cuando se recibe un mensaje, con el texto va al pot, es decir, esto, como el valor que recibe de la placa, ¿vale? Y ahora, para comprobar que se ha resuelto, le tenemos que dar al botón enviar. Cuando le doy clic al botón enviar, si el valor de potencia es 4.00, entonces, en vez de mensaje a la placa, de que ha tenido éxito, se encende el led. Básicamente, es simple, y se puede ver, estos ejercicios están pensados con idea, de que el alumnado aprenda, por ejemplo, valores de variables, condiciones, los bucles para siempre en la placa, y comunicación mediante mensaje entre la placa y el móvil, ¿vale? También tienen que hacer diseño de interfase, y también tienen que hacer un poquito de electrónica, ¿vale? Esto es un bucle para siempre, entender que tienen que esperar un tiempecito después de leer un sensor para que sea estable, bueno, un desarrollo de variables, y una condición. La verdad es que es completito, ¿vale? O sea, esto tiene dos niveles, el nivel de la prueba en sí, el nivel de diseñar la prueba, que es lo que hemos estado haciendo con el alumnado, para que aprenda, ¿vale? Y tiene un resultado práctico, que es que se conciencia de, bueno, lo importante que es usar de energía limpia y no malgastar la electricidad, ¿ok?